A Nelson, bien, buen viernes. Fresco viernes, si se viene un fin de que te la regalo. Totalmente. Hemos pasado, como hacía mucho tiempo, del verano al invierno, prácticamente con un otoño brevis hemos tenido este año. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual una semana con tanto evento, Nelson. Mame. Pasamos de Vox al 25 en el Luna Park, pasando por, perdón, al 25 en Córdoba, pasando por el Luna Park, para todos los gustos. Totalmente. Viene mustio el 25, más niña, en relación a lo que se había plantado con tanto ornamento, ¿no? Sí, sí. Viene como, espero que con algún pastelito, ¿no? Por lo menos. Qué semana del gobierno, qué semana, qué semana, ¿no? Entre la disputa con Pedro Sánchez, el acto, y la situación interna, ¿no? Que viene, todo esto viene primiciando, y vos también conocés, dentro del gabinete, con lo que va a ser la salida de Nicolás Posa, y todo lo que eso representa y la turbulencia, ¿no? Son como dos realidades, ¿no? Digo, una for sport y después la de entrecasa, la de entrecasa con pantuflas, digo, y pasando frío. Además, viste que van a cortar el gas ahora para las empresas, para los autos que tienen GNC, y hay un estado de preemergencia. O sea, literalmente, estamos de entrecasa y en pantuflas, y esperando a ver qué pasa con el gabinete. No, efectivamente, ¿no? Ahora, lo que representa, ¿no? La salida de Posa, un hombre que trabajó con Milley en Aeropuerto de Argentina 2000, y era el jefe de Milley, ¿no? Así que ahí hay el encontronazo que ahí está, digamos, que involucra a Karina Milley y demás, fuerte eso, ¿eh? Y lo que pasa que, a ver, a alguien el gobierno, me parece, ¿no? Necesita hacer cargo de las cosas que no salen en tiempo y forma, ley base, problemas con gobernadores, digo, porque ahora es misiones, pero esto se puede reproducir en 3, 2, 1, ¿no? Sí, claro, claro. Y me parece que, bueno, por eso están mirando para ver cómo se le vuelve a dar energía a un gabinete que me parece que ya está cansado a menos de 6 meses del inicio de la gestión. Así que, bueno, igual está muy supeditado. Efectivamente, es un gabinete sin gestión, con mala gestión. Claro. Es un aprendizaje que el presidente de la República debería sacar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claramente es lo que está ocurriendo, ¿no? Igual el presidente, viste, que supeditó todo a que salga la ley base. Y eso viene tan lento que yo creo que, por lo menos, por ese lado, el gabinete va a seguir un poquito más. Sí, efectivamente. El tema es después para que se cambie, porque la impresión es que la ley base va a salir en algún momento, ¿no? Sí. Me contaban algunos conocedores del mundo económico que hay en el mundo empresarial a nivel internacional de inversiones de infraestructura, por ejemplo, mucha expectativa con este de registro integral de grandes inversiones, el RIGI, porque ahí las empresas de infraestructura, de la cual la Argentina necesita muchísima, ¿no? Trenes, caminos y demás, ahí hay una posibilidad fuerte, pero que está atada directamente a eso, ¿no? Sí. Y vos pensás que hoy existen régimen de promociones, pero por sector, y esto, bueno, habilita, ¿no? Claro. Otro tipo de acuerdo, eso es interesante. Pero, bueno, sin duda eso, y después cuando anuncian que entra Stusenegger, ¿no? Que sabemos que es un hombre que trae en su mochila, bueno, un sinfín de modificaciones del Estado. Sí. Digo, uno sabe que esto sigue, que la profundización sigue, me parece que es una confirmación con el nombre Stusenegger en este sentido. Así que, bueno, la gente también... No, eso es indiscutible. Sí, sí. Adriana, el tema es, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? Claramente que lo venimos diciendo todos, que el gobierno sea, digamos, mala gestión. Se ha chocado con la realidad de su falta de poder político institucional, ¿no es cierto? Por eso lo sabían. Es increíble que el gobierno haya tenido que llegar hasta acá para darse cuenta de eso, ¿no? De que le iba a pasar esto. Y de hecho, bueno, quienes reciben los retos porque no pueden mover la ley base, el dictamen, tampoco, en el Senado, dicen acá lo que está pasando. No es que nosotros, no sé, no tengamos en un papel las anotaciones, las posibles modificaciones que piden los distintos sectores. Es que no tenemos con quién hablar en casa de gobierno, ¿no? Como que ahí hay un cortocircuito y son del mismo palo, Nelson. No, efectivamente, bueno, es que claramente vos lo ves ahí a Franco en una actitud, un jefe de gabinete de un perfil inexistente. Más allá que me decían que no estuvo mal en la presentación en el Senado, pero claramente de falta de presencia. Y con esto además que se encuentra, que vos lo venís marcando varias veces, como Ignacio decir, hay funcionarios que van, hablan con legisladores una cosa y después cuando llegan a la Casa de Gobierno es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, sí, sí, sí. Y es con quien hablamos además, ¿no? Porque uno para estas cosas habla con el jefe político, que es el ministro del Interior, o con el ministro coordinador, y da la impresión que no son los que tienen una palabra de peso para definir. Ese es el gran problema. Y después, bueno, las promesas que mi ley sigue haciendo, ¿no? Que va a levantar el CEPO, que va a levantar el impuesto a país, que va a bajar las retenciones, que son promesas para generar expectativa en la gente, en la clase media. No, por supuesto. Hay una estrategia, la aparición de hoy en la rural del presidente de la República, que es realmente de generar la agenda, porque obviamente mientras hablamos de esto, no hablamos de los precios, la caída de las ventas, esto y demás que está pasando todos los días, ¿no es cierto? La pérdida del empleo, que esto está sucediendo, ¿no? Entonces, claramente hay una estrategia al presidente de la República, que hasta el momento le viene dando resultados, ¿no? Bueno, Nelson, es lo que tenemos, pero somos tapa de time, la Argentina es tapa de time. Ojalá que eso genere, ¿viste?, algún inversor, no creo que leyendo la nota, pero bueno, viendo mi ley en tapa, piensa en la Argentina y diga, por ahí tenemos que invertir ahí. No sé, digo, quiero soñar. Yo de la información que voy recogiendo de distintos sectores y a veces en los Zoom que tengo con colegas internacionales, es que la ecuación es muy simple, si sale la ley base y se levanta el cepo... Arrancamos. ...las inversiones vienen. Claro, arrancamos. El tema de infraestructura atrae mucho, atrae mucho, ¿no? Porque la Argentina tiene un potencial enorme en eso, además. Si no sale, y hasta que no se levante el cepo, inversiones importantes, importantes, importantes y masivas, no vienen, ¿eh? Y no, y no. Bueno, pero tratemos de pasar, como digo yo, en familia, un fin de semana fresco, la fecha patria va a dar para juntarse. Yo ya tengo agendadas lentejas, salen lentejas en la casa de tu mamá. Bueno, mañana, ¿cómo las haces? ¿Cómo las haces? Hoy le toca a mi vieja. Yo sé hacer lentejas. Hoy le toca a mi vieja, pero hago, hago habitualmente, las pongo en remojo. Ah, ¿sí? Las pongo en remojo. ¿Con chorizo colorado, sí? Sí, con todo, con patita de cerdo, con este... Y panceta. Panceta, sí. La panceta, viste, la desgrasa un poquito para que no caiga bomba. Sí, claro, también, también. Pero rico, comida de olla, pero es inmejorable, me encanta. ¿Le pones un poquitito de vino blanco? No, ¿vos sabés que no? ¿Sugerís? Sí, yo le pongo. Me gusta eso, ¿eh? Me gusta. Sí, sí, yo le doy un toquecito de vino rosado, si no, le pongo un poquitito, sí. Está bien, qué gourmet, qué gourmet, Nelson. Sí, sí, y un poquito de caldo. Para que no estén secas, es importante cuidarlas que no se sequen. Exactamente, le debiste ese gustito. Sí, me gusta, ¿eh? Un caldo de verdura, así que le pongo, ¿viste? No, pero mañana voy a agarrar la botella de la mesa y voy a ir y le voy a tirar un poquito. Totalmente, y por supuesto, y un poquito de pimienta negra y cúrcuma. Ah, me encanta. Me encanta, bueno, viene así el 25 de mayo a celebrar como se pueda, a juntarse, va. Fantástico. Un beso grande, Adriana, buen programa para vos y todo el equipazo. Y nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Sigan en Río D'Ave, chau, chau. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio.